Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la empresa de energía de Arauca Enelar dio a conocer por qué se incrementaron las tarifas de energía en esta región del país. Los usuarios tendrán que ahorrar de ahora en adelante. La empresa de energía de Arauca Enelar, mediante una rueda de prensa, dio a conocer por qué se incrementó el recibo del servicio de energía en este mes. También explicaron la opción tarifaria. Las fronteras que son las que nos vienen el ingreso a la energía al departamento de Arauca y eso está registrado en XM, no lo decimos nosotros, no lo dicen. Nos muestra que subimos una mega. Que Arauca y Saravena consumen, aumentaron en el 13% y en el 6% proporcionar ese consumo. Entonces el ejercicio es, usuarios, estamos consumiendo más, nos está dando más calor. El calor llueve, pero enseguida nos hace un calor horrible y no lo aguantamos. Esa comodidad pues hay que pagarla. A los usuarios más costosos que les llegan 200, 300 mil, ¿sabe cuánto vale el día? 800, 800, 8 mil pesos. 8 mil pesos. 8 mil pesos y diariamente los pagamos tenemos el valor de nuestro recibo. Entonces si nuestro fin, un médico de salud ocupacional me decía, pero es que yo pago 8 mil. Y yo le digo, pero usted trabaja todo el día con el aire acondicionado. Entonces es proporcional al uso que nosotros les demos a ese bien cómodo que sea el agua fría, bien sea el aire acondicionado. Lo que, lo que, esta comodidad que le estamos dando es decir, ahorremos también en nuestra obligación, no solo el consumo. Según la gerente NELAR, durante la socialización en los diferentes municipios del departamento de Arauca, se le manifestó que se incrementaría el servicio de energía. Mire, es un ejercicio importante que en nuestro andar por los municipios, en esta socialización que hicimos de la facturación en sitio, informándole también a la comunidad lo que pasamos. Todo lo que le estamos explicando acá de la opción tarifaria, del incremento, nuestros estados financieros, se los dijimos a la comunidad. Entonces, a veces nos están diciendo, es que nadie nos dijo que iba a subir la tarifa. Sí se los hemos dicho. Y a eso fuimos a hacer a la gira, o sea, que antes de que les llegara su factura, se les estuviera diciendo, mire, esta va a ser la situación, esta es una transición, se le va a unir una factura, va a tener 15 días para pagarla, el periodo de pago va a ser este. Los asentamientos urbanos son uno de los grandes problemas para la empresa de energía, y por tal razón, el servicio de energía se le incrementa a los usuarios legales. Nos hacen mucho daño, sobre todo Fortul, nos hace mucho daño y para el negocio del mercado de energía, asumimos esa energía que consume Nuevo Fortul, se lo hemos manifestado a los líderes, se lo hemos manifestado a todo el personal que ha asistido a estas socializaciones, a concejales, veedores, se les ha informado de esto. ¿Y qué nos ha dicho la jurisprudencia frente a esto? Las alcaldías tienen una responsabilidad grande sobre los asentamientos. La empresa de energía va a iniciar a cobrarles ese mayor valor a las alcaldías. Entonces, esos valores, vamos a iniciar, vamos a empezar a cortar, vamos a iniciar a diferenciar ese valor, porque es que no podemos continuar con este ejercicio, en donde los costos de la energía, si sube la facturación, pues va a mejorar el costo de la tarifa, porque a mayor facturemos, pues el costo va a reducir, porque el costo de comercialización también va a reducir. Entonces, todo lo que dejamos de perder, o de facturar, o de percibir, pues también nos hace un incremento tarifario. La gerente de la empresa de energía de Arauca recomendó a los usuarios ahorrar energía en cada una de sus viviendas y también iniciará el cobro del servicio de energía a las invasiones a las diferentes alcaldías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!